buenas tardes buenos días buenas noches pues para la hora que miren este vídeo obviamente este día vengo a hablarles de un zapato que me gustó mucho o una silueta esto es el nike dunk este pues salió en 2021 o sea este año no es uno de los colores og siendo de los primeros colores que salieron en época cuando salió la silueta o sea en 1985 esos colores en realidad se basaban en las universidades de eeuu ya que era un zapato de básquetbol este todavía lo es pero ahora hay una versión más popular que se llama la sb sb es para para los skateboards ahora el sb salió en el 2002 entonces el dunk fue conocido de 1985 hasta el 2002 una gran época donde se dieron cuenta que el zapato no era sólo bueno para el básquet sino que también para el skateboard y ahí fue cuando muchas compañías que trabajan con eso muchos muchas personas que hacían skate empezaron a hacer colaboraciones y cambiar el zapato un poco como la suela también la cambiaron esta como pueden ver es la misma que un jordan 1 esto es un jordan 1 y este es el sb sorry el dunk no sb solo el dunk para ser honestos la calidad me la esperé mejor la calidad de este zapato no es lo que uno espera pagando 100 dólares o 100 euros por donde yo yo más es un precio accesible comparado con la herramienta que tienen los zapatos hoy en día después creo que al final del vídeo voy a comparar un poco con otros zapatos que tienen el mismo precio para que vean que creo que nike puede hacer un poco más más el diseño es increíble los colores son muy buenos se puede usar como un zapato y lo bueno de este color o este color way es que no fueron tan limitados como los sb siendo todavía limitados no salieron tantos en el mercado por donde yo vivo en europa fueron alrededor de 35 mil que la verdad que es poco para hacer un zapato más mucho más de lo que sale en la comparación de los espinos los espinos pueden salir hasta de 5 a 10 mil aquí en europa no es tanto en latinoamérica o en eeuu o en el continente americano sólo por decirlo así creo que van a tener un precio también similar 90 a 100 dólares no estoy muy seguro aquí en europa tienen un precio de 100 euros la reventa de alrededor de 200 euros me imagino que igual en eeuu y en latinoamérica y si valen la pena si si pueden comprarlo en un precio normal si lo compran un precio de reventa creo que no creo que hay muchos zapatos que pueden comprar por el mismo precio que tienen mejor una mejor calidad siendo en este caso como como el forum de días que está por el casi mismo precio pero todos nuestros zapatos y está hecho de un cuero o sea la calidad es excelente la calidad de esta foto la verdad que se puede ver hasta el pegamento nuestro también ha sido hay muchos zapatos que pueden comprar por una mejor calidad que este más si es por el diseño sí la verdad que el diseño es muy bueno si es alguien que le gusta mucho el básquet y quiere algo como parte de la historia pues les recomiendo también use por un donk un donk high si es preferible ya que es el zapato original que salió el low salió más en el futuro y no fue tanto usado la verdad pero por la gente que jugaba básquet fue más usado para la gente que hacía el skate bueno ahora lo voy a enseñar un poco más del unboxing bueno ahí tenemos la caja original normalmente como pueden ver es de nike porque no es un sb y las sb son moradas o de diferentes colores y aquí abajo dicen sb la factura para que vean que es original es mi pouch y aquí tenemos los zapatos nada más que el papel una talla 43 en europa 9.5 estados unidos y aquí pueden ver el zapato más de cerca en la suela como pueden ver también viene el jordan 1 la tongue o la lengua del zapato es flaca o sea es delgada no es como los spi los spi son más gorditos para que te aprietes más cuando haces skate este como estaba hecho para básquet se puede ver que es un poco más flexible y este zapato no tiene air como el air jordan sino que aunque sea muy similar este solo es un foam normal algo que me di cuenta ahorita o ahora es que pueden ver que en la suela viene como algo café incrustado que nunca me ha pasado con mis nike primera vez pero bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! Si no hay un video sobre algún zapato que tengo aquí atrás, o no sé, muchos más que van a salir, han de saber, la verdad que compro muchos zapatos que salen en releases y puedo compartirlo con ustedes si ustedes quieren. Si quieren ayudar al canal, lo que pueden hacer es suscribirse, denle like, como dije antes, dejen un comentario sobre qué zapato quieren ver después. Estaba pensando hacer un poco sobre los foros, tal vez este va a ser el siguiente, ya que es un zapato que me gusta mucho y acaba de salir. Y espero que todos tengan un buen día. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!